El Principito de Antoine de Saint-Exupéry Capítulo 21 Fue entonces cuando apareció el zorro Buenos días, dijo el zorro Buenos días, respondió con cortesía el principito Volviéndose pero sin ver nada Estoy aquí, dijo la voz, bajo el manzano ¿Quién eres? inquirió el principito Eres muy bonito, soy un zorro, dijo el zorro Ven a jugar conmigo, le propuso el principito Estoy tan triste, no puedo jugar contigo, dijo el zorro No estoy domesticado Ah, perdón, dijo el principito Pero después de pensarlo añadió ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y tazan Es muy fastidioso También crían gallinas, es lo único interesante ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito Busco amigos ¿Qué significa domesticar? Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro Significa crear lazos ¿Crear lazos? Claro, dijo el zorro Para mí, tú no eres todavía más que un niño parecido A cien mil niños Y no te necesito Y tú tampoco me necesitas Para ti, no soy más que un zorro Parecido a cien mil zorros Pero si me domesticas Nos necesitaremos el uno al otro Serás para mí único en el mundo Seré para ti único en el mundo Empiezo a comprender, dijo el principito Hay una flor Creo que me ha domesticado Puede ser, dijo el zorro ¿En la tierra? Se ve todo tipo de cosas No es en la tierra, dijo el principito El zorro pareció muy intrigado ¿Es en otro planeta? Sí ¿Hay cazadores en ese planeta? No Eso sí que es interesante Y gallinas No No hay nada perfecto Suspiró el zorro Pero el zorro Volvió a su idea Mi vida es monótona Yo cazo gallinas Los hombres me cazan a mí Todas las gallinas se parecen Y todos los hombres se parecen Por eso me aburro un poco Pero si me domesticas Será como si mi vida se bañara de sol Conoceré un ruido de pasos Que será diferente De todos los otros Los otros pasos me hacen Meterme bajo tierra El tuyo me llamará Fuera del cubil Como una música Además Fíjate ¿Ves allá los campos de trigo? Yo no como pan Para mí el trigo es inútil Los campos de trigo No me recuerdan nada Y eso es muy triste Pero tú tienes cabellos Color de oro Entonces cuando me hayas domesticado Será maravilloso El trigo que es dorado Me traerá tu recuerdo Y me gustará el rumor Del viento En el trigo El zorro cayó Y miró un largo rato Al principito Por favor Domestícame Dijo Como quieras Contestó el principito Pero no tengo mucho tiempo Tengo que encontrar amigos Y conocer muchas cosas Solo si conocen las cosas Que se domestican Dijo el zorro Los hombres ya no tienen tiempo De conocer nada Compran cosas hechas A los vendedores Pero como no existen Vendedores de amigos Los hombres ya no tienen amigos Si quieres un amigo Domestícame ¿Qué debe hacerse? Dijo el principito Hay que tener mucha paciencia Contestó el zorro Empezarás por sentarte Un poco lejos de mí Así en la hierba Te miraré de reojo Y no dirás nada El lenguaje Es fuente de malentendidos Pero cada día Podrás sentarte Un poco más cerca Al día siguiente Volvió el principito Volvió el principito Hubiera sido mejor Volver a la misma hora Dijo el zorro Si vienes por ejemplo A las cuatro de la tarde A partir de las tres Empezaré a ser feliz A medida que se acerque la hora Me sentiré más feliz Y a las cuatro Me agitaré Y me inquietaré Descubriré el precio De la felicidad Pero si vienes en cualquier momento No sabré nunca A qué hora Vestirme el corazón Los ritos son necesarios ¿Qué es un rito? Dijo el principito También es algo demasiado olvidado Dijo el zorro Es lo que hace que un día Sea diferente de los otros días Una hora de las otras horas Por ejemplo Entre mis cazadores Hay un rito Los jueves bailan Con las chicas del pueblo Entonces Los jueves Son días maravillosos Voy a pasearme Hasta la viña Si los cazadores Bailaran En cualquier momento Todos los días Se parecerían Y yo No tendría Vacaciones Así pues El principito Domesticó al zorro Y cuando se acercó La hora De marcharse Ah Dijo el zorro Lloraré Tú tienes la culpa Dijo el principito Yo no quería hacerte daño Pero quisiste Que te domesticara Claro Dijo el zorro Pero vas a llorar Dijo el principito Claro Dijo el zorro Entonces No sales ganando nada Con todo esto Si salgo ganando Dijo el zorro Por el color del trigo Luego añadió Vete A ver las rosas Otra vez Comprenderás Que la tuya Es única En el mundo Volverás Para decirme adiós Y te regalaré Un secreto El principito El principito El principito Se fue a ver Las rosas Otra vez No os parecéis En nada Miel rosa Todavía no sois nada Les dijo Nadie os ha domesticado Y no habéis domesticado A nadie Sois como era Antes mi zorro No era más que un zorro Parecido A otros Cien mil Pero le hice Mi amigo Y ahora Es único En el mundo Y las rosas Se sentían Muy molestas Sois Hermosas Pero estáis vacías Siguio Diciéndoles No se puede morir Por vosotras Por supuesto Un transeúnte Cualquiera Creería Que mi rosa Se parece a vosotras Pero ella sola Es más importante Que todas vosotras Porque yo la regué Porque le maté Las orugas Excepto dos o tres Por lo de las mariposas Porque la escuché Quejarse O vanagloriarse O incluso A veces Callar Porque es mi rosa Y se dirigió Otra vez Hacia el zorro Adiós Dijo Adiós Dijo el zorro Este Es mi secreto Es muy sencillo Solo Se ve bien Con el corazón Lo esencial Es invisible Es invisible A los ojos Lo esencial Es invisible A los ojos Repitió el principito Para acordarse El tiempo que Perdiste con tu rosa Hace que tu rosa Hace que tu rosa Hace que tu rosa Sea tan importante El tiempo que perdí Con mi rosa Dijo el principito Para acordarse Los hombres Los hombres Han olvidado Esta verdad Dijo el zorro Pero tú No debes Olvidarla Te haces Te haces Responsable Para siempre De lo que Has domesticado Eres Responsable De tu rosa Soy responsable De mi rosa Repitió el principito Para acordarse